La Xbox Series X es una de las consolas más poderosas y populares disponibles en el mercado. Mientras que los usuarios de todo el mundo disfrutan de sus títulos favoritos en la consola, Microsoft sigue mejorando el software a través de actualizaciones. Como la mayoría de la PC Gaming, la Xbox Series X es rápida y receptiva, por lo menos al principio, y ofrece a los jugadores una experiencia bastante fluida. Sin embargo, con el tiempo y a medida que juegas más y más juegos en la consola, puede ralentizarse debido al aumento del tamaño del caché. Es decir, sientes como que el menú no ha fluido, los juegos tienen algún descenso en desempeño, a veces hasta saltos, y algunos jugadores pueden incluso recibir una notificación que les indica que deberían liberar espacio de almacenamiento de Xbox Series para poder continuar cargando los juegos. En tal situación, borrar la memoria caché es una buena opción. Si bien no hay un botón simple para presionar para hacer esto, hay tres formas diferentes en las que puedes borrar la memoria caché de tu Xbox Series X. Por lo que en este video, te voy a enseñar tres formas fáciles, sencillas y rápidas para borrar la memoria caché de tu Xbox Series y hacerla tan rápida como antes. Antes de esto, es bueno que sepas por qué la memoria caché de la Xbox Series puede ser un problema. Una consola moderna como la Xbox Series es muy similar a una computadora, o sea, con una poderosa unidad de procesamiento, gráfico y almacenamiento en el dispositivo. Al igual que una computadora, almacena cierta información en su memoria caché para acceder rápidamente a ella. Esto también lo hace la Xbox Series en general. Esto puede incluir datos sobre juegos, perfiles de usuarios y otra información que puede ser útil al cargar el título en particular. Sin embargo, a medida que ejecutas más juegos en tu consola, ese proceso eventualmente llena la memoria caché por completo. Y una vez que la memoria caché de tu Xbox Series esté lleno, puedes notar el rendimiento de la consola ya degradado. Y si bien algunos de los datos de la caché pueden ser útiles, existe una buena posibilidad de que también contenga información redundante. Primero, la consola comenzará a tardar más en arrancar que antes. Entonces, los juegos que una vez cargados en unos pocos segundos pueden tardar hasta más de un minuto o incluso más en estar listos para jugar, lo que sería catastrófico. Si tu consola no funciona correctamente y tienes problemas para abrir juegos, podría ser el momento adecuado para borrar el caché de tu Xbox Series. Eso libera espacio instantáneamente en el dispositivo y debería mejorar su rendimiento con la misma rapidez. ¿Cómo borrar la caché en tu Xbox Series reiniciando la consola? Como en el caso de las computadoras y los teléfonos inteligentes, el uso prolongado de tu ESOS puede afectar su eficiencia y los tiempos de carga en los juegos. Si eres alguien que no apaga su ESOS Series, reiniciar la consola podría darle el descanso que necesita. También tiene el beneficio de borrar el caché refrescando la memoria de la consola. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vas al botón de Home, desplázate hacia la derecha y abre Perfil y Sistemas. Aquí ubica la opción de encendido y selecciona Apagar la consola. Una vez que esté apagada la consola, desconecta su cable de la fuente de alimentación y manténlo desconectado durante un par de minutos. Vuelves a enchufar la consola y la fuente de alimentación y enciéndala presionando el botón de Home o encendido. Serguir todos los pasos dados aquí debería borrar la memoria caché de todas sus series. Es posible que notes una diferencia en el tiempo de carga de tu consola que debería disminuir una vez que se borra esta memoria caché. Sin embargo, es importante elegir el momento adecuado para reiniciarla. Si bien reiniciar sistemáticamente el dispositivo, mejorará su rendimiento. Desconectarlo mientras se juega por araña los archivos. De los recursos de sistemas y causar mayores problemas. Es decir, nunca apagues abruptamente todas esas series o más bien ninguna consola. El menú de configuración de esas series también tiene opciones de caché. Una de las formas más fáciles y seguras de borrar el caché de todas esas series es borrando el almacenamiento persistente del dispositivo. Algunos discos Blu-ray descargan contenido relacionado que se usa para ejecutar procesos relacionados con el juego. Lo almacenan en lo que Microsoft llama almacenamiento persistente, que puede considerarse caché. Microsoft sugiere que es posible que los usuarios deban borrar su almacenamiento persistente para poder usar contenido relacionado de otros discos. Aquí simplemente vamos al botón de Home, abrimos el menú, nos desplazamos hacia la derecha, perfil y sistema y nos desplazamos a la parte de configuración. Aquí vamos a ir a dispositivos y conexiones y de las 7 opciones que aparecen en el lado derecho de la pantalla tú vas a seleccionar Blu-ray. Ahora, selecciona almacenamiento persistente en el menú y dale borrar almacenamiento persistente. Aquí con esto ya está. Restablecer tu Xbox Series es la opción más extrema para limpiar la caché. Si probaste los métodos anteriormente mencionados y sin embargo tu consola aún no muestra signos de mejora, hay otra manera que te pueda ayudar. Restablecer la Xbox Series restaura el almacenamiento de la consola a su estado de fábrica con una caché totalmente vacía y sin embargo al hacer esto se cerrarán las sesiones o cuentas en el dispositivo. Presiona el botón de Xbox en el control y desplázate hacia la derecha para abrir perfil y sistema. Selecciona configuración y dentro de las opciones ve a sistema. Aquí dentro de las opciones disponibles vas a seleccionar información de la consola. Vas más abajo y selecciona establecer controles. En el menú que vas a abrir debes seleccionar lo que es restablecer y mantener mis juegos y aplicaciones. Una vez que se restablece el dispositivo, inicia sesión con los detalles de tu cuenta de eso para verificar si el rendimiento ha mejorado. Asegúrate de seleccionar restablecer y mantener mis juegos y aplicaciones. De lo contrario, la opción restablecer y eliminar todo borrará todos los detalles en los discos de tu consola, incluidos los detalles del perfil, los juegos almacenados, el Q-Resume, el progreso y otros datos. Si bien este método debería borrar la caché y solucionar el problema, si no es así, es posible que debas comunicarte con un soporte de Microsoft para tener más diagnóstico, pero en general esto resuelve este problema. Funciona por igual con la ESO Series X y ESO Series S. Así que dime aquí debajo en los comentarios si te ha funcionado este proceso. Es un proceso que yo normalmente les recomiendo a los usuarios de la comunidad, dado que hay personas que generalmente no apagan sus consolas, no apagan sus dispositivos y cuando llegan a este punto sienten que la consola está muy lenta, la achacan a la culpa, a las actualizaciones y se dan una serie de situaciones que quizás es por un tema de desconocimiento. Entonces yo siempre recomiendo y mi uso particular es que yo tan pronto termino de utilizar mi consola, yo la apago normalmente y la tengo conectada a un UPS, dado que las fluctuaciones del voltaje también le hacen daño a otros dispositivos y apago hasta el UPS. Y esto es aplicable para aquellos casos de personas que tienen buen internet, que pueden descargar una actualización de un videojuego, vamos a decir sin tardar mucho tiempo, porque si son aquellos usuarios que tienen internet más lento, tienen que dejarlo en InstaOn o deben dejar la consola encendida para que puedan actualizar su juego. Si no, cada vez que vayan a jugar van a tener pendiente una actualización de su juego favorito y lo que sería una gran pérdida de tiempo y lástima, pero esto es sumamente recomendado independientemente de que no tengas ningún problema de realización en tu consola. Siempre es bueno mantener la memoria caché lo más limpia posible para que así puedas disfrutar de las capacidades de la consola en lo que se refiere a fluidez en desempeño y no tengas ese pequeño detalle lastrando tu experiencia que debería ser lo más fluida y placentera posible. Así que ya tú sabes, yo soy el Sensei, suscríbete al Club Gaming and Tech, déjanos un like si este video te sirvió, déjanos también tus comentarios que son sumamente importantes y mantente activo con el Club Gaming and Tech y seguimos, ya tu chave. ¡Gracias!